Tanto las primeras mujeres tatuadoras como aquellas en tatuarse hicieron historia en España abriendo un camino a las que le siguieron a partir de los años 90. Una historia escasamente recogida en la literatura científica y que ha sido objeto de una investigación del programa de doctorado del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada. Según la autora Julia Pérez Amigo de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta, el tatuaje se erige como un medio artístico subversivo que permite a las mujeres reapropiarse de sus cuerpos, especialmente en un contexto sociopolítico fuertemente marcado por un pasado antifeminista y represor de la diferencia, en referencia a los años de la dictadura. La investigación se ha realizado mediante la observación participante recogiendo las experiencias de 18 mujeres y dos personas no binarias vinculadas con la cultura del tatuaje en el contexto español. Unas experiencias entre las que coincide que las mujeres nos enfrentamos a más obstáculos y señalamientos, pero también logramos subvertir de manera más creativa las normas que aún hoy pesan sobre nuestros cuerpos. En la actualidad, las tatuadoras jóvenes siguen enfrentando obstáculos y problemas relacionados con el machismo, pero sus narrativas ponen de relieve el papel central que ostentan en el mundo del tatuaje. En este sentido, la investigadora destaca que los problemas de acoso y agresiones sexuales, lejos de permanecer invisibles, se denuncian y se combaten.